...a asumir su rol en esta batalla. ¿Por qué el polo patriótico ahora? ¿Y para qué el polo patriótico, el gran polo patriótico? Y entonces tenemos que ubicarnos en el contexto de lo que está ocurriendo en el mundo. Camaradas, compañeros, compañeras, compatriotas. Lo que está ocurriendo en el mundo. Estoy seguro que todos aquí estamos bien informados. Y es una obligación nuestra estar bien informados de lo que ocurre en el mundo. Hay una crisis en primer lugar, una crisis profunda. Que se ha convertido en una gran amenaza para los pueblos del mundo. Siempre se ha dicho que las crisis son al mismo tiempo oportunidades. Pero también son grandes amenazas. Estábamos ayer informándonos, por ejemplo, de cómo la Liga Árabe... Fíjense ustedes, la Liga Árabe ha emitido una declaración en contra del gobierno de Siria. Eso fue ayer. Y le ha pedido a los gobiernos que la conforman de los países árabes, obviamente, que retiren sus embajadores de Siria. Al mismo tiempo, Estados Unidos, el Imperio Yankee y sus aliados europeos, arrecian la ofensiva contra Siria. Infiltran terroristas para generar violencia, sangre y muerte, como lo hicieron en Libia desde comienzos de este año. Hasta que lograron, a punta de bombas y de terrorismo, derrocar, no sólo derrocar al gobierno de Olivio, sino destruir prácticamente aquel país y asesinar al presidente Muammar al-Qadhafi. Fidel, ahora están apuntando hacia Siria, amenazan... Esta mañana estaba leyendo las más recientes reflexiones de Fidel. Desde aquí enviamos un saludo a Fidel Castro, camarada, compañero, saludo solidario, revolucionario. Fidel y las reflexiones de esta mañana. Fidel, ahora están alertando al mundo acerca del gigantesco peligro que implica las amenazas de una guerra nuclear. Una guerra nuclear, eso sería lo que nos faltaría. Israel amenazando con agredir a Irán y Estados Unidos detrás de Israel apoyándolo. E Inglaterra amenazando con usar bombas atómicas contra Irán. Así anda el mundo. Hace apenas unos días, nuestra marina de guerra detectó en aguas venezolanas un submarino nuclear. A todas luces un submarino yanqui. Huyó hacia las aguas internacionales, detectado como fue por nuestra fuerza submarina. Todos los días salen declaraciones contra Venezuela desde distintos ámbitos y vocerías del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados en el mundo. Por eso les decía, ¿por qué el gran polo patriótico en este momento de la historia que estamos viviendo? Nosotros no solo estamos obligados a ganar las elecciones del 7 de octubre de 2012 como las vamos a ganar y le vamos a dar un knockout a esta derecha venezolana, a esta oligarquía venezolana, la calla del imperio yanqui. Y no se trata solo de eso. Eso lo vamos a hacer y tenemos que lograrlo. Y esa es una de las razones tácticas, pero también estratégicas, de la convocatoria que se me ocurrió hacer a la conformación del gran polo patriótico para trascender los partidos políticos que son sustento, que han sido sustento, estructura, maquinaria y vanguardia de la revolución bolivariana comenzando por nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, al cual saludo desde aquí. Y los partidos aliados de la revolución, el Partido Comunista de Venezuela, Tupamaro, UPV, el PPT Maneiro que lo veo por allí, levantando las banderas y reivindicando a Alfredo Maneiro. Más allá de los partidos, el polo patriótico que incluye los partidos, no los excluye, los incluye. El polo patriótico tiene que ser un espacio de encuentro, de armonía, de complementación de fuerzas políticas, sociales, morales, económicas, de todos los elementos revolucionarios, patrióticos y nacionalistas, bolivarianos, socialistas. Ahora es la confluencia de todos los que queremos seguir transformando a Venezuela por el camino de la revolución democrática, de la revolución socialista, construyendo el socialismo bolivariano, nuestro socialismo ahora, en el siglo XXI, aquí en Venezuela. Por eso, la pregunta yo la hago y no pretendo responderla plenamente, no. Solo hacer algún comentario para dejar en la mente de ustedes, en la mente colectiva, en el espíritu colectivo, la interrogante para buscarle respuesta y para que tengamos mucha solidez en las razones, en los argumentos, en el porqué el polo patriótico, en la necesidad suprema de que esta experiencia no vaya a fracasar, no, no podemos fracasar, estamos obligados a conformar el gran polo patriótico en todo el país, como un gran espacio de articulación y de sumatoria de fuerzas revolucionarias. Precisamente, precisamente porque, miren, aquí estamos en la Plaza Oleari, aquí estamos en el silencio, aquí estamos en Caracas, aquí estamos en Venezuela, pero la batalla que aquí estamos dando nosotros, forma parte de esa batalla mundial que se está dando, de esa confrontación de fuerza en Europa, en Norteamérica, en América Latina, en Asia, en el Oriente Medio, en África, en el mundo entero. No podemos desconectar nuestra batalla, nuestra lucha de la batalla mundial. Y la nuestra, nuestra batalla, esto es necesario que lo sepamos, tiene y juega un papel muy importante en la batalla universal. Porque esta, nuestra revolución, tiene ya un pequeño trecho andado. Tenemos más de una década aquí, y muchos pueblos del mundo miran con entusiasmo, muchos gobiernos del mundo miran con entusiasmo, muchos movimientos sociales del mundo miran con entusiasmo, con esperanza a nuestra revolución. Los avances que hemos logrado en esta década no son pocos, no son lo que uno hubiera querido siempre, porque yo soy el primer inconforme, siempre, y el primer autocrítico. Pero vaya que lo que nosotros hemos logrado en estos años no es poca cosa. Es necesario poner en su justo lugar los avances de la revolución bolivariana. Pero también hay que reconocer que tenemos un mundo de cosas por delante, que tenemos inmensas deudas con nuestro pueblo, como lo dice el manifiesto que leyeron Mauro y Génesis. Hoy, tenemos que reconocer que estamos lejos de la meta, si hemos comenzado apenas un proceso de transición que llevará años, construyendo el modelo socialista venezolano, contra viento y marea, con miles y miles de dificultades de todo tipo. Y esa es otra de las razones, esa es otra de las respuestas ante la pregunta ¿por qué ahora el gran polo patriótico? Primero, enmarcándonos en la situación mundial, pero luego, ubicándonos en la situación nacional. Para nosotros poder, poder acelerar la transición, para nosotros poder profundizar la transición del capitalismo dependiente subdesarrollado que aquí sembró y estructuró la Cuarta República. Para nosotros terminar de echar abajo el capitalismo, la Cuarta República, el Estado burgués y todo eso. Para nosotros poder al mismo tiempo levantar el Estado social, de derecho y de justicia. Para nosotros poder crear la nueva sociedad socialista. Para nosotros poder darle vida a un nuevo sistema económico, productivo, democrático y socialista. Necesitamos mucha más fuerza y caemos en el tema del poder y de la fuerza. Es como el que pretende levantar como nuestros campeones de levantamiento de pesas, ¿verdad? Levantar 100 kilos, levantar 150 kilos. Se requiere más fuerza, más poder. o para poder, la palabra lo dice, para poder cruzar el orinocuanado. Se requiere más fuerza, más fuelle. Cualquier ejemplo de eso es válido. Para nosotros poder acelerar con éxito la transición del capitalismo al socialismo en esta segunda década que está comenzando del siglo XXI. Estamos en el primer año de la segunda década, 2011. Esta segunda década terminará el 31 de diciembre del 2020. Estos 10 años que hemos comenzado a transitar serán claves definitivos para el triunfo de nuestro proyecto socialista. Pero necesitamos más fuerza y cuando digo fuerza me refiero a la fuerza física. Pero no es esa la fuerza determinante aún cuando la fuerza física es necesaria la masa, pues. decía Simón Rodríguez ese gran pensador socialista caraqueño y universal decía lo siguiente la fuerza material está en la masa y la fuerza moral en el movimiento de la masa.